Los Flaseros comencen el Rally de hoy en el cuarto El cuarto, ¿no? El cuarto, ¿no? El cuarto, ¿no? El cuarto Hoy en hoy me toca ganar a mí Si no... ¿De esa regla de tres, no? Se anula el concurso Si no gané yo, se anula el concurso Pense por las reclamaciones y hostias con vinagre Pobre el que no... Pobre el que no ganja, que no ganja, ayy Pobre el que no ganja Primera edición Borja, tercera yo, cuarta... No, la quinta, si es que ha dado ganja No, la quinta, si es que ha dado ganja Me ha dado ganja, me ha dado ganja a mí ¿Va a hacer fotos o a intentar? ¡Va, estará! Pues integrarem, tots els placeros, ¿no? Hombre, míriam en cámara la OVA, ¿eh? No sé si guana la OVA Cámara la OVA, ¿qué fa? Si guanya o no guanya o qué? No guanya, pero ella no sabe gastarla Esta delito que el Jordi dio ¡Jordi dio una OVA! Que ahora toca tus pasos en la cámara que ya no se aclarice Retallar, retallar Mi puta idea, mi puta idea ¿Troblemos el llabaón o no lo troblemos el llabaón? Yo creo que no, yo creo que necesitamos y se nos vamos a forzar Van a hacerse birre Más compañeros me ha encontrado, nos se hace tarde Uy, nos se hace tarde Uy, no llegamos ni a presentarle fotos Todos los años han venido y han pegado toda la vuelta de la montaña sencera Y en un año, en fin pararemos a almorzar y todo Imagina si son delicados No sé si son los olimpistas, los nigonistas o es que es del coi No sé Yo no soy del coi Ah, claro, ahora es la culpa meva Ahora la culpa es de Raúl porque el pobre Raúl que va todo atuado Va todo atuado y ahora tendrá la culpa, eh Mireu, ya hemos encontrado el llabaón Ni aigua Ni aigua Ni aigua, tú La pobre Miriam decepciona Puta madre Está toda decepcionada Eh, pero ella la foto la fa, eh Ah, ya no, pero foto El canyín El canyín El canyín Nosotros también pararíamos, pero es que si no, no lo haríamos Y claro, como ya hemos almorzado más Es de casa, que nos hacen coqueta y chocolate y de todo El rádio vale la pena solas para las mujeres de así Que van unas coques y un chocolate y un todo Que está todo tremendo Mira, así en Aguillén nos queixarán de montañas Mira, 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 tienen hasta coches Tienen hasta coches en Aguillén Hasta coches Flipa Flipa, yo estoy alucinando Increíble Coches Inaudito 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 A ver, está plena de Aguilla Lo que no caurá es Aguilla del Riuet Sí, pero el Riuet igual está buit Foc más allá Açà igual no es la font que es diré No sé Pero sí, ya era You should've been just another one Then why have you put all the signs of lipstick on my collar You were to fade before the dawn But seems like you've decided Turning my days into squalor Ruining my daydream You'll try to behave So I'll let you stay forever while Pues ya se han cancelado las bombasianas A la ruta del poble Descarregar fotos Y ahora veré que es lo que pasa Pero al menos nos faremos una epiretina o algo Si no es mala manera The reason of knowing why You're just a major liar Can help myself ¿Puede el tema así para entregarle fotos? Miriam, me has dado dos horas para tirarse. ¿Así va y si no? La charla he tallado. Miriam, un saludo. No me maríes. Hola. Pues parezca ya estuiga más tranquila, que ya igual te la foto. Chavad, peligra tu título. A vore, a vore. A vore si vols a guanyar, o que faig a guanyar a Xot. Que después de tanta edición... ¡Em toca a mí! ¡Em toca a mí ya! ¡Cristo! Primera, pues... Tongo, Tongo, Tongo. Tongo, a mí no lo va a comprarme, ¿eh? Tongo, Tongo. Fotos descarregades, ahora se van a fer 100 litros de cerveza y después ya... En la valoración ya... En la valoración ya... En la valoración ya... En la valoración ya... ¡Suscríbete! 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 ¡Pracajé! ¡Nos he podido probar! ¿Vas a dormir? Pues dale, a dormir